Precisamente sobre este tema de inquilinatos, se reporta que un número récord de inquilinos necesita ayuda con los desalojos injustificados, lo que sugiere que los propietarios de estas viviendas pueden estar impulsando los casos antes de que se apruebe la nueva legislación que prohíbe la práctica de desalojos en Inglaterra sin una justificación clara. Esto lo está advirtiendo Citizen Advisor, que es una organización que protege a los consumidores al informar que el mes pasado tuvo que apoyar a más de 2.000 personas con situación de desalojos de acuerdo a la sección 21, la mayor cantidad registrada en un solo mes y un aumento del 25% desde mayo del 2022. La práctica estará prohibida en el proyecto de ley de reforma de inquilinato presentado el mes pasado por Michael Goff, el secretario de Estado para la nivelación de viviendas con unidades que afecta a 11 millones de inquilinos privados. La Asociación Nacional de Propietarios Residenciales también dijo que un número récord de propietarios se está vendiendo a medida de que las tasas de interés hipotecarias siguen en aumento. La razón principal por la que los propietarios buscan reposesionar sus viviendas es que ya no es viable seguir arrendando, aseguró el director ejecutivo del grupo de presión, Ben Biddle. La investigación de Citizen Advice encontró que el 48% de los inquilinos que ya habían experimentado un desalojo se les había dicho que el propietario quería vender. La Organización Benéfica de Asesoramiento también advierte sobre una nueva ruta de desalojos por la puerta trasera en el borrador actual del proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento. La ley permite a los propietarios desalojar a los inquilinos dentro de los seis meses posteriores al inicio de un arrendamiento si dicen que quieren vender o mudar a la familia. Pero las nuevas reglas no requerían que los propietarios den evidencia de que han cumplido con esto una vez que el inquilino se haya ido, dejándolos abiertos a abusos por parte de propietarios inescrupulosos, advirtió la organización Citizen Advice. El gobierno debe garantizar que las reformas sean impermeables y no incluyan lagunas que hagan que los desalojos de la sección 21 continúen por la puerta trasera. Un vocero del Departamento de Inhabilación señaló que no se toleraría ningún intento de eludir la ley y las nuevas reformas evitarían que la sección 21 se reproduzca a través de aumentos de alquiler. Los miles de inquilinos que ahora buscan ayuda a Citizen Advice se suman a más de 54.000 familias en el sector de alquiler privado en Inglaterra que han sido amenazados con un desalojo sin justificación desde que Theresa May asumió el cargo como primera ministra e hizo la promesa de poner fin a la práctica en abril del 2019.